Bueno, hoy estamos aquí día lunes, comienzo de la semana, en las puertas de la legislatura formoseña, con la diputada Emilia Maciel y con Nelly Azotelo. Lo que hicimos es presentar un proyecto de adhesión de la provincia a la ley 27.424, que es la ley de energía distribuida, que lo que permite es que los hogares y los comercios puedan generar energías renovables, sobre todo con paneles solares, que es lo que más se adapta a nuestra provincia. Esta es una verdadera oportunidad actualmente, por los costos que tiene la energía, y también teniendo en cuenta que el Banco Nación largó una línea de créditos súper interesante para comercios y pymes, para que puedan comprar los equipos y empezar a generarse su energía. Este es el verdadero camino del desarrollo y de la evolución energética de la provincia de Formosa.